Para ti Me llaman así Yo no sé por qué será Me llaman así Sus razones la tendrán Pero los pongo a bailar Y yo los pongo a gozar Y yo le brindo mi amistad Y la gente así me llama Chocolate Como dicen Voy de rumba Tócame un son de chocolate Voy de rumba Tócame un son de chocolate No soy el primero Hay muchos más Nuestro color es moreno Pero la gente no para de bailar Voy de rumba Tócame un son de chocolate Rumba pa' aquí Rumba pa' allá Y la gente no para de bailar Voy de rumba El piano dice Tócame un son de chocolate Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tócame un sal de chocolate. El giro con sus timales. El que viene a descargar. El giro con sus timales. 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 El giro con sus timales.